Amigos de ciberperiodismo, estamos comenzando una etapa muy particular de ciberperiodismo en la que vamos a hablar con excombatientes de Malvinas. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuántas veces hablaste con excombatientes? Es cierto, hablé con muchos. Pero esto que van a escuchar ustedes ahora son testimonios que realmente nunca, jamás, los escucharon en primera persona. Siempre escucharon las versiones, que había gente que era torturada por el propio ejército argentino, que había soldados que eran estaqueados, que eran enterrados. Estos, esas cosas de las que dudaste alguna vez, hoy vas a tener un testimonio en primera persona. Y este es el primero de los reportajes de este trabajo de ciberperiodismo. Bueno, gracias por brindarte para la charla. ¿Cómo? Contame tu nombre y de qué regimiento eras. Bueno, yo fui soldado, clase 62, cumplí con el servicio militar obligatorio, en el 5 de Infantería de Paso Libre Corriente. Con esa misma unidad, marché a Malvinas. Tuvimos un puerto argentino y luego fuimos trasladados, mi unidad, a Puerto Fugar, donde, bueno, ahí hicimos el asentamiento en defensa de nuestra soberanía, hasta acá de prisioneros. Luego de los principios, bueno, este, mi unidad estaba bastante aislada de los otros regimientos. Este, teníamos muchos problemas cuanto el asunto de víveres. La comida. La comida. Les recuerdo, los más chicos no tienen idea, pero los más grandes sabemos que acá en la Argentina se movilizó el país entero y lo que sobraba era comida, porque era, todos juntábamos comida, oro, plata, le dábamos de todo porque queríamos que los soldados argentinos estén bien, entre comidas, en Malvinas. Pero lo que te va a contar es tremendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba con la comida? Si yo te pregunto de esta forma, ¿cuál fue el enemigo más importante que tuviste en Malvinas? ¿Fueron los ingleses? No, los enemigos más importantes fueron los jefes, los jefes de mi unidad, en varios rangos, ¿no? Este, acá fueron responsables la mayoría de los jefes, oficiales subalternos, oficiales jefes, jefes, que son responsables de lo que sucedió en ese lugar. Pasaron los días, nosotros, la unidad no tenía víveres, según ellos, para mantener a los soldados que se encontraban en las trincheras, luego, lo que nosotros veamos, que ellos sí, este, los oficiales tenían víveres. Ellos comían bien, ustedes no. Ellos comían bien, este, inclusive tenía raciones en la propia carpa de ellos, o puso de zorro, este, pero no nos daban a los soldados. Nosotros sobrevivíamos con butarda. ¿Qué es butarda? Butarda es como un ganso, que conocemos acá, más precisamente en el Chaco, ¿no? Un ganso, este, claro, el plumaje, oberito, y bueno, eso nosotros, este, con eso matamos y sobrevivíamos como podíamos. Claro. Mientras tanto, había tinglados llenos de comida, con soldados cuidando la comida, soldados que engordaban cuidando la comida, y el resto, la mayoría, gran parte de los soldados, muriéndose de hambre. Y cuando ustedes robaban comida por necesidad, acá es donde comienza esto que termina en un juicio enorme, que tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, porque ustedes fueron torturados, no por los ingleses. Escuchen esto, no los torturaron los ingleses, como uno imagina en una película, que los toman prisioneros y los torturan y demás. De hecho, los testimonios que he recogido yo durante mucho tiempo era que cuando fueron, cuando cayeron en manos de los ingleses, los ingleses los trataban mejor que los propios soldados argentinos, que los propios, las propias autoridades, ¿no? Así es. A ustedes los torturaban por robar comida. Por robar comida, exactamente. Yo soy inclusive un testigo, este, un testigo de un compañero soldado combatiente González Mártires, y de Prado, Rosendo, pero bueno, Prado falleció, son los dos chaqueños. ¿Qué le hicieron a él? Cuando su teniente de Taranto le hacía movimiento vivo, o sea, Raniá, Carrera Mar, Cuerpo a Tierra, para el que no entiende, en la jerga militar lo hacían ejecutar de esa manera, y yo estaba de observador aéreo, cuando en un momento dado veo que a caso 10 metros mío, los dos soldados que terminé de nombrar, no podían, por el cansancio ya, no podían seguir ejecutando los movimientos vivos. En cuestión de eso, el Taranto saca, su teniente Taranto, de ese momento saca la pistola y le dispara varios disparos cuando ellos estaban tirados en el piso, y de ahí, bueno, con la última fuerza que le quedaba, siguen otra vez haciendo caso a la ejecución de él. Claro, o sea, asalto de Rani, Carrera Mar, o sea, nada que vaya a defender a los ingleses, Exacto. Y bueno, yo hablé con ellos, fue cuando pasó todo, y me dice que en un bombardeo naval, su teniente abandona la carpa, y ellos sabían que había víver ahí, inclusive hasta cigarrillo, y van y lo roban, por decir de alguna manera, para poder alimentarse, y bueno, fueron los únicos que quedaron en ese momento, y entonces por eso pagaron, le hicieron, le torturaron en ese momento, ¿no? Te escuchaste bien, ¿no? Disculpad que te interrumpa. Los jefes se escaparon porque había un bombardeo, dejaron la carpa sola, huyeron como ratas, ellos fueron, le robaron, si no me equivoco, un dulce membrillo. Membrillo y cigarrillo, después, bueno, otras cosas. ¿Y por eso los enterraron? No, 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 le hicieron ejecutar movimiento brigo. Ah, ok, ahí está. Y los disparos, que yo vi a escasos 10 metros míos, he visto los disparos de pistola del subteniente Taranto, así entre las piernas de los soldados, de los dos soldados, tanto Prado como González, este, eso es lo que yo vi y lo que hemos presentado, posible nuestra agrupación se presentó como querellante, varios años después, porque nosotros no teníamos la garantía como para iniciar temprano ese juicio, lo cual el 2004 en un asentamiento en Plaza de Mayo, yo le dije a Taranto de que lo que ha hecho él, y hemos discutido duro ahí, y me manifestó que era muy joven, que por eso cometía el error, pero no solo él cometió, él era subteniente, nosotros íbamos del norte, soldados que no teníamos estudios, pero sabíamos qué es lo que hacíamos, pero él estaba preparado para llegar a esto, lo que nosotros esperamos era del enemigo real de los ingleses, y la verdad que lo erramos, era nuestro propio enemigo, los propios jefes que fueron torturados a nuestros compañeros. Y lo último que te pregunto, hasta yo fui torturado. Eso te iba a preguntar, sé que a vos te hicieron desnudar en pleno invierno en las Islas Malvinas y te metieron al, te olvidaron de meterte al mar. Sí, usted sabe que recibimos un ataque aéreo de los ingleses, y bueno, le hicimos juegos reunidos, y la cual le derribamos el avión, y en un momento dado, bueno, yo veo un globo así arriba, entonces le digo a mi jefe de grupo, mirá ese globito, tirale, y yo estaba tirando con la metralladora Max 762, las cuales gritaban alto el juego, pero nosotros por el ventajón no escuchamos, luego se acerca el teniente Lugo a decirnos que de quién es esa metralladora, mi jefe de grupo le contesta, mío, mi teniente. Entonces le dice, ¿cómo no van a escuchar alto el juego? ¿Cómo van a estar tirando a su hombre indefenso? Y bueno, ahí el grupo mío, te la hace desnudar y le meten en la bahía, nos meten en la bahía, era un terrible frío, y bueno, no va a creer que hasta hoy nos voy a olvidar los globitos que se hacía el cuerpo del frío, no tenían 5 minutos más o 10 minutos más y éramos muertos el grupo, ¿viste? Entonces, bueno, eso es todo lo que nos ocurrió a nosotros, fíjese que yo tenía un grupo, de mi grupo se mueren dos, Quintana Juan de Roque Saspeña y Remigio Fernández de Corrientes, que mueren de hambre, de hambre mueren, de hambre, inclusive... Con un galpón a pocos metros lleno de comida. Exactamente, y hay compañeros de acá al Chaco, y algunos son dirigentes, que hasta hoy nos salieron a hablar, y ellos se llevaban mercadería o víveres de ese galpón, y la cual hasta hoy nos han hecho una denuncia, por eso la bronca, la bronca mía y de muchos compañeros, de que ellos también fueron cúmplices, de alguna manera, de nacionar de los jefes, ¿no? Muchas gracias por tu atención, muy amable. Bueno, ¿qué más podemos agregar? Tenemos mucho más para compartir en Ciberperiodismo. Te vamos a contar en primera persona lo que nadie te contó de Malvinas, lo que en realidad pasó, y el duro entendimiento que tenemos que aprender los argentinos de que para la mayoría de los soldados, el enemigo era el propio ejército argentino y no los ingleses. Soy José Viñuel, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chau.